Mañana vinimos tempranito aquí a ANSES de Jesús María, esta UDAI, para conocer cómo viene esta posibilidad de sacar el turno, esta posibilidad de adherir a este plan de pago de deuda previsional para justamente todas las personas que ya hayan cumplido la edad jubilatoria. Y estamos para ampliar esta información porque están llegando, recordamos que esta UDAI aproximadamente llega hasta Villa María de Río Seco, o sea que toda la gente de ahí hacia acá es la que viene a esta UDAI, y también está llegando mucha gente de las sierras, nos decía hace un ratito el jefe de esta UDAI, venía gente de Río Ceballos también a preguntar por este plan, un plan que es muy importante para aquellos que ya estamos en la edad jubilatoria. Hola, estoy con el jefe Diego Reina, ¿cómo estás Diego? Buen día, ¿cómo le va? Hola Lisa, bueno, muchas gracias por venir, es un honor venir, y bueno, muchas gracias por la oportunidad de darnos la nota. Sí, contamos un poquito cómo puede adherir la gente a este plan de pago. Bueno, un poquito de la introducción te cuento que el 28 de febrero se promulgó la ley de plan de pago de deuda previsional, esto significa que alrededor de 800.000 personas van a poder iniciar la jubilación, y a nivel Córdoba, es decir, a nivel Córdoba son casi 54.000 trabajadores que van a poder iniciar su jubilación. Alrededor de, si hablamos de la población objetivo, a nivel regional son alrededor de 6.000 personas de la región que van a poder venir y van a poder venir a asesorarse e iniciar la jubilación. Es decir, estamos hablando de 6.000 personas en la región. ¿Y esta ley tiene como dos puntos centrales? Sí, la ley tiene dos componentes. El primer componente es para la gente que ya ha cumplido la edad jubilatoria, es decir, 60 años las mujeres y 65 años los hombres, y van a poder acceder a un plan de pago de deuda previsional. El segundo componente de la ley es para la gente que le faltan 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria, y que cumplida la edad todavía no cuentan con los requisitos de aporte para poder iniciarla, van a poder hacer un plan de pago para poder adelantar la deuda previsional. Hay mucha gente que no le han pagado aportes en sus trabajos. ¿Cómo han podido monitorear esto? Sí, es una situación, ya que lo estábamos viendo desde agosto del año pasado, tenemos un relevamiento muy grande de todas las personas desde agosto del año pasado, que a la edad jubilatoria le faltan uno o dos años de aporte, y bueno, están en una situación muy complicada, tanto de salud, económica, y todas estas personas están viviendo en grupos familiares, así que esta ley viene a traer mucha justicia social a tanta desigualdad que viene padeciendo la gente hace 30 años. Y aparte muchas mujeres, en este caso, que hay un reconocimiento muy grande también, aparte de la ley, que es la de poder reconocerle el aporte por hijo. Sí, por eso es muy importante que vayan juntando las actas de nacimiento, es decir, porque el Estado les reconoce un año de aporte por hijo, por todo el esfuerzo que hicieron todas estas madres en cuidar a sus hijos y el hombre salía a trabajar. Es realmente una respuesta a una política de género que viene también a traer justicia social a la mujer por tanta desigualdad. ¿Quién se puede anotar en este plan? ¿Dónde anotarse? Bueno, en este momento está el primer componente activo, es decir, la gente que ya ha cumplido con la edad jubilatoria, para ellos sí ya está habilitado el turnero. Para la gente, el segundo componente que le falta 10 años menos de cumplir la edad jubilatoria, yo creería que ya en mayo ya va a estar habilitado el turnero para esta posibilidad. Bien, a entrar a la página. Sí, bueno, un poquito de lo que estábamos hablando recién, la situación para poder iniciar el turno, que es lo que me viene con su taliza, las situaciones, lo primero que tienen que hacer es actualizar los datos. Hay mucha gente, más que todo me está pasando en el norte, que van a las municipalidades, y bueno, la gente de Acción Social le da el número de teléfono y pone su número de teléfono de las personas al no tenerlo, y bueno, y ahí se repite como 15 veces un número de teléfono en diferentes personas. Entonces, lo que está haciendo ahora con esta nueva ley, el organismo está tratando de limpiar la base de datos y que los datos sean de la persona y no de otra persona. No, como de un gestor o de un empleado municipal que por ahí, digo, les facilita el número para aquellos que no tienen teléfono, que no tienen manera de comunicarse en algún paraje o en alguna ciudad. Claro, esa situación se la está tratando de alguna manera de resolver y el organismo está tratando de actualizar que sea en los datos. Una vez que estén los datos actualizados en mi ANSES, ahí van a tener que solicitar el turno y no va a haber, creo yo, inconveniente para poder solicitarlo. Le agradecemos muchísimo, Diego, toda la información suministrada, y bueno, a la gente que venga, que se llegue aquí a la dependencia. A la gente que se le complique, yo estoy a disposición, vengan y pregunten por mí, que yo estoy a disposición de ustedes para ayudar a conseguir el turno. Así que en eso quédense tranquilos, que acá lo vamos a atender y los voy a ayudar. Muchísimas gracias. Diego Reina, Ariel, jefe de la UDAI, Jesús María, de aquí de ANSES. Bueno, así que tener en cuenta esta importante ley, viene bastante fluida la cantidad de gente que se llega todos los días desde que se ha iniciado este plan de pago de deuda previsional. Gracias. 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 Gracias.